Constanza Terranova, ella es activista feminista por la diversidad corporal y los derechos humanos. ¿Cómo estás, Coti? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Te diste cuenta el revuelo que se armó cuando dije que tengo una pareja más chica? Y no estuvo armado, ¿viste? O sea, natural. Yo te apodo. No, pero digo, más allá de eso, ¿te das cuenta cómo funciona, aunque sea inconscientemente, nuestra cabeza? Saltan todas las alarmas que nos han dicho que tenemos que poner. Eso, total. Pero está muy bueno que pase, porque inmediatamente todos dijeron, no, 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 no importa. O sea, estamos en camino. Estamos yendo de a poquito a darnos cuenta de que no es tan grave el tema de la edad, siempre y cuando, y acá creo que esto es lo que tenemos que tener presente en este tipo de discusiones, haya consentimiento y voluntad de las dos partes. Ah, obvio, por supuesto. Y después que cada uno haga lo suyo con mayores de edad, nada más. Claro, claro, porque ya si hablamos de una menor de edad o un menor de edad involucrado, estamos hablando de abuso, ¿eh? Aunque haya consentimiento. Exacto. Esto lo marca la ley. Sí, totalmente. Hemos visto así. Pero en este caso no, estamos hablando de dos personas que no les importó la edad, que dijeron nos amamos, vamos para adelante, nos complementamos, y es un problema de ustedes, no mío, que eso está bueno, porque por ahí los prejuicios sin querer queriendo por los mandatos sociales que estamos hablando, nos los ponemos nosotros. A lo mejor el de al lado. ¿Qué le importa con quién estás? Es uno mismo, ¿no? Completamente. Y de todas maneras lo vemos presente cuando hablamos de la China, cuando hay mil actores, cantantes, famosos de Argentina, varones que pueden salir con quien quieran, de la edad que quieran, y no hay problema. La China salió con Vicuña, con Cabré, con David Bisbal, y todos eran 10, 12, 13 años más grandes que ella, y ella misma lo dijo. Ahora se preocupan por las diferencias de edad. Cuando es la mujer la mayor, ¿qué tanto les molesta? Que sea mujer, que sea mayor ella, que sea madre. Pero, pero, Coti, porque acabas de decir algo. Primero dijiste el ejemplo de hombres que están con mujeres más chicas. ¿Por qué suena como, es como entender un poco más de que el hombre puede estar con una mujer más chica, pero no al revés? Vos sin querer queriéndolo, dijiste. Claro. Eso es lo que nos han incorporado a lo largo de nuestra vida. Es lo que hemos naturalizado. Chicas, hasta el hecho de que la mujer sea más alta que el varón. Sí. No está bien visto en ocasiones. Es increíble. Sí. A mí no me pasa, porque soy bajita. Pero, sí, completamente. Es esto de que igual la mujer sale de su casa siendo paternada por su padre y pasa a ser cuidada por su marido o su pareja. Es mucho más profundo de lo que, a simple vista, vemos con un número. Es esto de que el hombre en la relación heterosexual va a cuidar de la mujer, va a protegerla, a proveerle, que lo tenemos tan internalizado y llevamos menos de un siglo de construyendo este funcionamiento del sistema. Entonces, obvio, se busca un nombre protector, que pueda, pudiente. Y entre estas cosas... Robusto. Se asocia la edad a esto. Claro, claro. Claro, la sociedad es lo que decís vos, un padre. Y el problema acá, por ejemplo, con la china, es que ella es la mayor. Ella también es la pudiente, sí. No sé cuál es el rol en la relación, pero ella es la mujer, ella es la más famosa, ella es la que tiene poder, si se quiere hablar de poder. Y eso es lo que molesta, eso es lo que hace ruido. El chico ni figura. Si ustedes se fijan en las historias y demás, él tiene su propio público. Bueno, mucha gente mayor de edad conoce a Rusher por la china. Capaz que si le decís a algunos, bueno, el público más joven sí, por sus canciones y porque estuvo con María Becerra. Pero hay personas que dicen, ¿quién es Rusher King? El novio de la china suave es un chico que tiene una trayectoria bastante buena hasta ahora. Claro, pero no lo conocen por ser Rusher, lo conocen por ser el novio de la china. Y es cuando se da vuelta todo, porque antes a las mujeres las conocían como la novia de. Entonces ahora le han dado vuelta todo el esquema y no sabemos qué hacer. Bien, acá estamos hablando de una situación entre tantas. Porque en definitiva lo que sucede es que está en el medio la cuestión de género, que es una construcción social que nos ha impuesto mandatos. Entonces yo digo, este es un mandato, pero hay un montón. Que te tenés que casar, que tenés que tener el hijito, que te tenés que casar antes de los 30, después de los no sé cuánto. Tenés que tener, tenés que casar y después tener un hijo porque si no está mal. Sí, total. Obvio, con el tiempo los hemos ido aflojando un poco a estos estereotipos. Un poquito. Un poco. De a poquito vamos. Capaz, hoy en Mendoza podemos decir, no pasa nada si no te casas. No es lo mismo en otros lugares. No es lo mismo si ya a los 30, 35 decidís no tener hijos. A mí me parece que sos generosa porque en realidad todavía se escucha mucho, ¿no? A las familias diciendo, nena, ¿para cuándo el novio? Nena, ¿para cuándo el hijo? ¿Y cuándo viene el primer? ¿Y cuándo viene el próximo? Y el segundo, claro. Digo, está como... Está muy internalizado y además la presión siempre, ¿a dónde va? A la mujer. A la mujer. Porque, ¿y cuándo el novio? Yo nunca he escuchado que a alguien le pregunten, ¿para cuándo la novia? ¿O para cuándo la familia? Y es esto. La mujer tiene la diana en la nuca. Todo el mundo apunta a que tenés que cumplir rapidito con todo lo propuesto. Y si no lo haces, sos una mala mujer. Sí. De hecho, la china fue criticada porque la vieron una noche con Roger saliendo de no sé dónde. ¿Y dónde estaban los hijos? Eso. Bueno, que salieron por suerte y la cuestionaron como madre. Sí, en un montón de portales por suerte salieron a defenderla. Porque como siempre digo, si hablamos de la china pobre, ¿viste? Que siempre van a darle con los hijos, con la pareja, con el laburo. Es una persona pública, obviamente, que tiene que... Pero además de la china, digo, es más probable que cuestionen a una mujer en su rol maternal que a un padre en su tarea. ¿Dónde está Vicuña? Lo decían la Vicuña. Vicuña viaja, se va a Chile, tiene sus proyectos, tiene sus cosas y los chicos viven con ella. Pero nunca se lo vio. O sea, nunca se criticó si Vicuña estaba con los chicos o no. Exactamente. Aparte, esto se da porque genera ruido que una mujer más grande esté con un chico más joven. Porque en general, aparte de esto de que se plantea que el más grande va a ser el hombre por lo general, existen las figuras de los sugar daddies que lo que hacen es básicamente esponsorear a una mujer muchos años más joven. No 8, como en este caso, sino 20, 30. Y eso no se cuestiona. O sea, nadie está cuestionando por qué un hombre de tanta edad quiere estar con una mujer más joven. Exactamente. Y fuera de la lógica monetaria que hay detrás de todo esto, nadie se plantea por qué un hombre quiere estar con una mujer tan joven. Tampoco. O sea, pero sí que la china esté con un chico unos años menor. Total.